¿Seguro que sí puedes llevarlo? Sí, el hospital está de paso y tengo tiempo. Si la señora esa, la administradora, está ahí, te pide el pago, tú solo... Dile que lo estamos juntando. Sí, ma. Y después de hoy voy a poder ayudarte más. Buena suerte en la entrevista. Y ríete de sus estúpidos chistes. A la gente le encanta eso. Ma, lenguaje. ¡Oh, qué ley! No olviden que tengo clase en la noche, llegaré tarde, los amo. Igual. Come rápido, tenemos que ir a la ciudad. Oye, a ver, a ver. ¿Te está doliendo? No, no es nada. A ver. Cris. Está hinchada. Las células falciformes están bloqueando los vasos. ¿Hace cuánto la tienes así? Como dos días. Oye, ya te había dicho que tienes que contarme eso. ¿Peleas tú solo o peleamos juntos? Juntos. ¿Un equipo? Un equipo. Dos por diez, dos por deja de manosear todo. No es cierto. Oye, Cris, ¿qué te ha dicho de sacar a pasear a tu hermano con trajes pasados de moda? Ya lo dije, pero es necio. Sí, burlate. Pero mira, ten. Papá, ¿cuándo vas a ganar dinero usando tus habilidades? Sí, lo dice el que no puede pagar la señal de tele. Yo decido no pagar la señal de tele. Es mi manera de protestar contra la naturaleza vampírica del capitalismo moderno. Suerte en tus entrevistas con ese traje rancio. Hola, niños. Esa era la onda, pero el anquilosaurus era un dinosaurio masculino. Egipcio y... Oh, y ese es sin duda un romano. Entonces tenemos claro que es egipcio. Se los agradezco mucho. Gracias, gracias, gracias por su paciencia. Pasante, pasante. Te mandé tres mensajes. ¿Por qué no me llamaste? Ok, pues es que creo que si me detenía a llamar, iba a llegar más tarde. La policía está aquí. Detuvieron una subasta de arte. El dueño jura que todo es auténtico, pero quieren una segunda opinión. Ok. El boceto de Da Vinci es real. La pintura es copia. El original está en la Galería Nacional en Londres. El jarrón romano. Palioso, pero no como para vivir de eso. Esta tableta griega sería muy valiosa, pero es falsa. ¿Estás segura? El alfabeto es romano. Ni siquiera corresponde a esa era. Ah, claro. Oficiales, esta es mi especialidad. El Da Vinci es real. A ver, ¿y tú, pajarito? ¿De dónde saliste? ¿Y tú qué? ¿Está bonito o no? Sí. ¿De dónde será? Lo acaban de descubrir en Sudán. Los investigadores dicen que es Horus, quinto milenio antes de Cristo. ¿Será Nubio? Ese símbolo definitivamente no es un jeroglífico. Oh, bueno, si es tan exótico como parece, saldré en la revista Minerva. Ah, Jillian. ¿Listos, equipo? ¡A trabajar! ¿Cuáles son las reglas? Al mal tiempo, buena cara. No dar problemas. No ir a buscar problemas. O si no, vamos a tener un problema. Ya sé, ya oí. Ok, te veo en un rato. ¿Señor Díaz? Oiga, sé que estamos atrasados un poco con los pagos. De hecho, tres meses. Y hasta que su saldo esté al día, no puede traer a su hermano. Ya se los dije. Voy a pagar, solo necesito tiempo. O puede llevarlo a urgencias. No lo reciben en urgencias y su estado no es crítico. Señor Díaz. Tiene once. Tiene once años. A ver, Cris, ya nos vamos. ¿Qué pasó? Te cuento más tarde, ¿ok? Ven, vámonos. Quédate aquí. ¡Que no te muevas! Después de una conferencia con el abogado de Simpson, Howard White... ¿En qué le ayudo? Sí, hola. Vengo a una entrevista con el jefe de seguridad del señor Bishop. Soy Noah Díaz. Aparece cancelada. No, no, no. ¿Alguien se pudo equivocar? Vino directo del señor Bishop. Esto necesita autorización. Oiga, señor Bishop. ¡Ey, señor! Déjalo. Está bien, Walker. Oiga, soy Noah Díaz. Creo que su empleado se confundió. Dice que la entrevista se canceló. Porque así es. ¿Pero por qué? ¿Por teléfono dijo que era perfecto para el trabajo? ¿Que esto era una formalidad? Lo era hasta que tu exoficial superior me respondió. Dijo que eres valiente, experto en comunicaciones, pero irresponsable. Que no eres de fiar. Que siempre estabas distraído. Señor, le explicaré todo eso. Es que tengo responsabilidades en mi casa. Mi hermano está en casa. Tenía una responsabilidad con el ejército de nuestro país. Señor Bishop. Señor, soy muy trabajador, ¿ok? Solo... Solo necesito una oportunidad. Lo siento. No puedo dejar que alguien como tú estropee mi trabajo de años. ¿Alguien como yo? ¡Usted ni siquiera me conoce! Solo sé que no sabe ser parte de un equipo. Ya está. Oye, Noah. Superman fue a muchas entrevistas antes de conseguir trabajo en el diario El Planeta. Y no se dio por vencido. No fue Superman, Chris. La vida no es un cómic. Ánimo, Noah. El siguiente será tuyo. No va a haber un siguiente. Nadie va a venir a salvarnos. Estamos solos. Ya, perdóname. Está bien. No, yo sé que no. Nada lo está. ¿Sabes qué? Hay que bajar. Ten las llaves. Espérame arriba. No me tardo, ¿ok? No. No. No.